Este martes, en la lomita de la edición 114 de la Serie Mundial de Béisbol, estarán los estelares Clayton Kershaw y Chris Sale. El zurdo de los Dodgers de Los Ángeles trabajó de relevo el fin de semana en la Serie de Campeonato de la Nacional contra los cerveceros de Milwaukee. Por su parte, el zurdo de los Mediarrojas de Boston estuvo hospitalizado la semana pasada con severos problemas estomacales, pero se dijo listo. Todos estamos emocionados, listos para ir. Para eso llegamos hasta aquí, señaló Sale, quien agregó que esto es para lo que nos preparamos todo el año, la oportunidad de ganar un campeonato y ahí es donde estamos ahora. Si estoy parado en el montículo, estoy al 100%. El juego 1 de la Serie, al mejor de 7 partidos, será en el Fainway Park de Boston, a partir de las 19 horas con 9 minutos. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.